¡Suscríbete al canal! 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 Cobaltona y comunitario y cosas de esas, ¿sabes? Cada uno tiene su isla principal aquí, pim, pam, ya está. Claro, claro. Luego cada uno saca su casa, por ejemplo, en el desierto, otro ahí en la jungla. Eso, eso. Y luego las granjas y esas cosas las hacemos en plan para todos, ¿sabes? En el medio hacemos una plataforma o lo que sea, que creo que está guay. Bueno, yo me voy a dedicar aquí a desmantelarlo todo mientras Hippo pica un poco de cobaltón. Hippo te puse tres de cobaltón ahí y tenemos que cumplir un reto ya, chavales. Yo no sé cómo lo veis. Pero bueno, puedes dejar en los comentarios, ¿eh? El generador. Sí, el generador ya está hecho Hippo está dándole mandanga. Dejar en los comentarios posibles castigos para hacerlos en la serie en tal caso de que no cumplamos ningún reto. Que es que, bueno, ahora al principio, entre comillas, chicos, lo tenemos fácil porque es que los retos que hay son bastante easy. Pero una vez tengamos esos completados, el siguiente nivel va a ser más complicado y no lo podemos ver porque hasta que no lo completemos no podemos desbloquear el siguiente nivel. Con lo cual a lo mejor nos toca conseguir 20 diamantes o cosas así. Y como no lo hagamos, castigo. Dime, compañero. Ven, un momento, porfa. Vale, voy para allá. Tengo una duda existencial. Yo quiero aprovechar... Vale, voy para allá. Yo quiero aprovechar al máximo este herramienta, voy a decir. Esta herramienta. ¡Ostras, cuidado! ¿Qué pasa, compañero? Vale, caña a su cara. Mi extra amigo Porky está aquí. ¡Hola, Porky! No, no, no. O sea, hay que encerrarlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, se cayó, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Maldito Porky! ¡No te suicides, Porky! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Porquí! ¡Porquí, no queremos! ¡No, no hagas eso! ¿Por qué? ¡Porquí! ¡Porquí, porquí! ¡No! ¡Porquí, no te suicides! ¡Porquí haces eso! ¡Porquí! Ahora dice... Un chiste muy malo, me suicida. ¡No, eso sucede de verdad! Tenemos que moverlo, tío. Me da miedo, ¿eh? O sea... Es que es el único concepto que tenemos y hay que reproducirlo para que se ponen más. ¡Madre mía, tío! ¡Hombre, a lo mejor... ¿Habas ponerme a solo o esto ya estaba aquí desde el principio? Eh, yo creo que estaba ahí ya, ¿eh? Pero si tenemos uno, acabará apareciendo otro seguramente. ¿La pila Azulis? Sí, pero si se suicida, pues como que... ¡Shit! Sí, como si se suicida y dice... ¡Vale, verga, la vida! Yo me voy de esta vida. Una pregunta. ¿Y la lava dónde está? Ah, vale. La hemos tapado porque es que... Hipo estaba picando y lo que estaba picando se estaba yendo a la lava y se iba a la chip. ¡Oh, un diamante! ¡Toma, sí! Te has hecho un pico de diamante, Hipo. ¿Te has hecho un pico de iron? ¿Lol? Sí, ya tengo uno. O sea, aquí más es el cobblestone, diamante, hierro... Sí, sí, no. Ya lo hemos visto antes. O sea, eso es unbelievable. Mola mucho este plugin. Yo nunca había participado en un Skype blog con esas cosas de que te sacan diamantes. O sea, es que podemos ir muy chetados. Y por lo que tengo entendido... Por cierto, yo creo que... Esi se ha llevado toda la cobblestone. ¿La has pillado, Esi? Sí. Esi, la cobblestone, que necesitamos un stack. Toma, toma madera si quieres. Cobblestone... Ah, bueno, que lo quieres para ser puente. Bueno, Hipo, ¿cuánto has pillado ya de cobblestone a todo esto? La he pillado a Esi, creo, porque algunas partes se me acaban yendo por ahí. Tenemos que completar un stack, ¿eh, compañero? Vale. Esi, hay más diamantes por ahí. Creo que la habéis pillado. Vale, sí, ya la habéis puesto. Veinticinco. Joder, cuándo es que no me queda nada. Vale, te robo tres de cobblestone para hacerme un heche de piedra, compañero. Esi, esi. Tengo una pregunta. ¿Aquí quién era el niga? ¿Cómo? O yo. ¿Aquí quién era el niga? ¿Masi? A ver, en verdad estamos todos aquí haciendo cosas. Estoy instalando, todo está picando. Esto, ¿por qué? Oh, emeralda. ¿Por qué estas hojas no se van, tío? Eh, I don't know. Yo estoy con mi isla, expandiéndola. Bueno, nuestra isla. ¿Pero dónde estás? Ah, vale, estás aquí debajo. Vale, vale, vale. No te había visto, compañero mío. Aquí hay una manzana. Yo votaría con ese stack de piedra a hacer, expandir con slabs. Pero es que tenemos que hacer un cofre que sea el cofre de los retos. Y ahí poner el reto, ¿sabes? ¿Ah, sí? Entonces, tenemos que hacer el stack de cobestos, meterlo en el cofre y luego lo que sobre hipo para nuestra isla, ¿sabes? ¿Cuánto llevas ya encima? 21. Vale, aquí van 44. Vale. 44 y nos faltan 20, ¿eh? Vale, nos faltan 20. Vale, si puedes, si puedes, Masi, quítala. ¿Ves esto aquí? Quítalo, tío. Hazlo plano. Hay que hacerlo plano. ¿Todo esto plano? Vale, vale. Me hago una palica. Y rellenarlo de tierra. No, la tierra guardarla porque sirve para spawnear animales. Así que ponerlo todo de piedra. No. Y quitar la tierra. A ver. Pero si quitamos la tierra, nos quedamos sin verde, compañero. ¿Y qué onda? No, porque el verde... Claro. A ver, en verdad verde hay un montón por todos lados. O sea, ahí tenemos más verde, hipo. No sé. Yo creo que sin quitar esta zona. Habría que transportar ese verde de la otra isla al otro, a esta. Y hacemos eso. Give me piedra ahí. Gracias, compañero. Da igual, hipo. Es fácil. O sea, más adelante sacamos un pico con toque de seda y ya está. Sí, encima que tenemos que ir a abrir los cofres esos, ¿eh? Antes que termine el episodio, tenemos que ir a abrir los cofres esos, chetao, ¿eh? A ver qué nos toca. Es cierto. Y recuerdo que también podéis votar en el servidor, ¿vale? Siempre en todas las series de SkyBlox. Si ponéis barra bote, tenéis dos enlaces y si votáis os dan case para abrir cofres. Y si no me equivoco, en esos cofres te pueden tocar cosas chetas. O sea, es que deberíamos intentar ir a por ello ahora, ¿eh? Vale. Me han dado todo... Ya tenemos el reto, ¿eh? Ya tenemos el reto. Ahí está. Reto completado. Muy buenas, chicos. Vale. Ya nos salvamos del primer castigo de la serie. Por ahora. O sea, nos quedan un montón de retos que hacer. Ya que estamos, podemos intentar completar alguno más. Como por ejemplo, el de conseguir uno de... Uy, acabo de quitar esto, si quieres. Uno de cristal. Tío, tenemos que ir a esa isla, ¿eh? Sí. Y conseguir uno de arena y convertirlo en uno de cristal solo, ¿eh? Vale, pues sí, a picar. Vale, pero espérate. Tenemos que hacer slabs. O sea, yo en vez de ser... Haría el puente de slabs de piedra, ¿eh? Ahí está. Es que si, tío, me lees la... Es que en esta serie nos leemos toda la mente, ¿sabes? El primer pico de diamante. ¿Quién es el afortunado en hacérselo? Me lo hago yo. O más, sí. Está en el cofre. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a ir todos para... Pero cuidado ahora con matarnos y suicidarnos, ¿eh? Con un pico de diamante. Vale, ahí vamos. Uno, dos y tres. Ahí está. Pico de diamante. Vamos a ver. Y pues déjame picar. Quiero, quiero sentir... Quiero sentir la potencia. Quiero sentir... Quiero nada, nada, nada. Eh, aquí fuera coña no... Dios, ¿he picado uno de iron y me ha dado dos? ¿Los hacks, los hacks? No, no, no. ¿Había jugeado? No, 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 no. Que he picado uno de iron y me ha... De hecho, creo que he picado uno y me ha dado tres o cuatro, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahora me ha dado uno. Creo que el pico de diamante tiene fortuna, ¿eh? ¿Lo que acabo de hacer? ¡No! La cagaste. No, no, no ha explotado. No ha explotado nada, ¿eh? Sí, 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 no ha explotado. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Qué? ¿Cuándo va? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí dentro? ¡WTF! ¿Qué están spawneando ahí? Esa placa, hay que quitar esa placa. Hay que quitar esa placa. Un momento, un momento, un momento. Ahí está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Pero, ¿WTF? ¡Wow! ¿Qué había ahí? ¡Olé! ¡Lul! ¡Qué compañero! ¡Qué chif! Todo para mí. Vale, vale, vale. Hay setas, ¿eh? Todo para mí. Vale, si queremos crecer setas, tienen que ser en la oscuridad, ¿eh? Si no, no crecen. O sea, hay que pillarlas todas. Y aquí otro cubo de lava, ¿eh, compañero? Para ser otro generador más. Hacemos un doble generador. O sea, perdón, un desto con doble potencia. O sea, que se haga todo más rápido. Que sea doble, ¿no? Sí, un generador de cobblestone doble. Y encima estamos dos picando y G.G.W.I. Play, ¿no? Es lo que quieres decir, compañero. Ajá. Vale, vale, yo lo veo. Vale, pues entonces estaremos mirando. Si queréis hacernos cualquier sugerencia o queréis ayudarnos a seguir con la serie. Por ejemplo, eso, si tenéis algún generador guapo, guapo, de algún tutorial y eso, pues pasárnoslo por Twitter. Nos tuiteáis a los tres y nos pasáis una foto o algo y nosotros lo haremos para el siguiente episodio. Y nada. Y po. Es pollo. Huele a pollo frito, tío. Pollo, pollo. Oye, ¿y si vamos a votar? A ver qué nos dan. Es verdad, vamos a votar. A ver, espérate. Primero, voy a hacer otro cofre, ¿vale? Para guardar todas las cosas que tenemos. Y así hacemos inventario. Venga, vamos a guardarlo todo. Todo lo que habéis pillado. Todo, 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 todo. Vamos a guardarlo ahí para hacer inventario. Que te hago un momento el ESO doble, ¿vale? Ya está hecho el cofre doble, compañero. Ah, pero digo el generador doble. Ah, el generador doble. Vale, vale. Mirad, en un episodio hemos conseguido tres esmeraldas, cinco diamantes, diez de oro, ocho de hierro. Bueno, eso es lo que tengo ya. A lo mejor Hipo tiene más. Tenemos todas las cosas que vienen. Todas las semillas, flores y tal y cual. Tenemos que empezar a limpiar las islas y todo. Ese árbol, por ejemplo, hay que quitarlo. Por cierto, ese árbol es diferente. Es de otra madera. Mira, este es un árbol normal. Eso es un árbol... Eso es un abeto. Sí. Mira, mira, mira. Es y más y mira. ¿Lol? Vale, vale, perfecto. Pues ahora con el Pico de Diamante tenemos un por dos. Vale, espérate. Slaps, por favor. Gracias, compañero. Oye, esta placa no hará nada, ¿no? O sea, de esta placa salía un esqueleto. No. O sea, de aquí salía un esqueleto. Menos mal que lo quiten. A lo mejor hay un bloque de comando o algo así ahí debajo. Igual abajo hay algo que lo ponemos. Es que hay que mirarlo, ¿verdad? Esto pícalo y meterlo en el cofre y ya está, tipo. Y si lo probamos, ¿vamos a probarlo antes de irnos a mirar los hechos? Vamos a probarlo. Vamos, vamos, para ver si funciona otra vez, dice. Sí, claro. La curiosidad ha matado al gato, ¿no? Pues ya está. Vamos a ver. No, no funciona. No, ya no funciona. O sea, era como un spawner temporal. Menos mal que lo hemos picado, tío. Es que, te lo juro, me estaba ya trolleando. Oye, por cierto, ya no puedo correr. Seguro haberlo dejado, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. No sé. A lo mejor podemos pillar spawner en los cofres de estos, ¿eh? Sí, seguramente. Pero los pillamos ahí, easy peasy. Vale, pues venga. Vamos al spawn, chicos. Y abrimos los cofres a ver qué nos sale. A ver, barra IS. Vale, tienes que ir a barra IS y al averro que ponen. Go to world spawn. Ah, no. Pues lobby. No, no deja. Barra lobby puede ser. Ah, no. Vale. Si vamos al barra lobby, vamos al lobby de verdad. No, pues tienes que poner barra spawn, entonces. ¡Jump! Vale, ahí está. Me meto directamente. Motherfucking pro. Vale, barra spawn. Ahí está. Vale, a ver. Yo tenía case, ¿no? ¿Ya no las tenéis? ¿What? Yo no las... Tenía case, pero ya no las tengo. Eh, yo sé que comes cosas. Sí, sí, yo igual. LOL. ¡No! No sé, nos han bugueado las case. Bueno, supongo que ahora lo mejor un administrador o algo. Sí. Dime, sí. Ya saben que tienen que... Mira, Maxi, mi novia. O sea, que tienen que pillar las llaves directamente. Sí, cuando pillen las llaves, no tiréis para las islas, sino abrirlas. Es una princesa. No, es mi princesa. No te quita la mirada, eh. Sí, sí, sí. Mira, tu novia es esta. Mira, vea. Tu novia es esta. Pero si es un chico. La mía es esta. El calvito. No, yo soy un gato. Un gato ni a... Ni a... Ni a... Una señora gato. Mira, ve. Me mira. Me quiere. Yo que sepa los gatos en miau. No, tío. Pero en japonés hace ni a... Vale, hipo. Ni a. No miau. Ni a. A que sí. A que sí. Oh, ¿y esto? Madre mía. Aquí voy a hacer el amor con mi mujer. Digo, aquí voy ya a eso. ¿Sabes? Mira, mira, mira. Hostia. Cuidado que nos perdemos, eh. Eh, hay bichos. ¿Qué dices, tío? Eh, mira. Encontré algo. Pepsi was here. 12 de... O sea, 8 de 12. Hay como... Mira, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Se está más oscuro. Yo creo que es una trampa. Simplemente, señor nos está mirando. Lo cierto, señor alquimista. Era una broma, xd. Bueno, intentaremos recuperar las keys porque está grabado. O sea, yo creo que teníamos las mismas keys nosotros. Entonces, se las pediremos a la min para que nos la devuelva. Porque es que queríamos abrir las cajas. Así que lo haremos en el siguiente episodio. Que será en el canal del señor Mexidax. Así que, bueno, platanitos. De verdad, espero que te guste muchísimo este primer episodio de la serie de Sky Challenge. Recuerdo que abajo en la descripción también tenéis a la tienda de jugadores de 2A. Juegos gratisimos, código más y 3% descuento. Tenéis el canal de Hippo y de Exi. El segundo episodio será en el canal de este señor que está aquí al lado mío. El señor Inruyasha. Señor Exidax. Muchísimas gracias por dejarnos castigos en los comentarios por si fallamos algún día. Recuerden que hemos completado el primer reto que es el del stack de cobblestone. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la broma de mitos! ¡Adiós! ¡Chao!